Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis, y bueno, en esta ocasión os traigo un vídeo en el cual quiero compartiros con vosotros una teoría, ¿vale? y es que estamos ante un nuevo Bullrun que a lo mejor nos afronta como ya esperábamos os voy a compartir una teoría que no me parece ningún tipo de tontería y que creo que es muy probable que más de lo que esperamos ocurra así así que si este tipo de información te parece interesante, apóyame con un like, suscríbete y ahora empezamos con el vídeo básicamente la teoría que quiero exponer hoy es la teoría que dice que este siguiente ciclo no va a ser tanto de utility tokens sino va a ser más de meme coins, ¿vale? ¿por qué? y ¿por qué? creo que es muy probable que ocurra esto bueno, lo primero de todo chicos, tenemos aquí la gráfica de Bitcoin y hemos podido observar como estos últimos meses hemos tenido una subida bastante exponencial desde los 16.000 dólares, donde fue el mínimo hasta los casi 70.000 dólares llegando a tocar los máximos históricos en 73.000 dólares bien, esto no ha ocurrido también con muchas altcoins, de hecho si nos venimos a cualquier altcoin que estuviera en el ciclo pasado por ejemplo Polkaot, podemos ver como las gráficas cuando nos venimos aquí cambian bastante hemos pasado de una subida que fue básicamente el máximo que ha tocado en este Bullrun o en esta especie de nueva temporada y ha tenido un retroceso hasta los 4 dólares y de hecho nos encontramos con un Polkaot en el mismo precio absolutamente en el mismo precio que tenía a principio del Beer Market, ¿vale? entonces ha pasado tanto tiempo, tenemos a Bitcoin y una TH, pero definitivamente por ejemplo esta moneda no ha reaccionado bien como esta hay muchísimas, por ejemplo Chainlink, que es un proyecto que es útil, que la gente usa que tiene un montón de recorrido, fijaros aquí donde está el precio máximo histórico y donde se encuentra ahora si es cierto que en Beer Market estuvo en 5 dólares, llegó a hacer un Pol 4, pero fijaros donde se encuentra ahora que ojo, que no quiere decir que estas monedas no vayan a subir de nuevo, ¿vale? que es muy probable que vuelvan a subir de nuevo, no sé, la mayoría yo no creo que vuelvan a alcanzar a THs pero esto ya es una teoría, ¿vale? pero luego en cambio tenemos monedas como por ejemplo Pepe, ¿vale? que Pepe sí hizo ATH en este último 2024 tenemos WIF que hizo ATH en este último 2024 tenemos por ejemplo Brett que lo tengo por aquí preparado que sí hizo ATH en este 2024 entonces, ¿qué me hace pensar esto a mí? y es que lo que me hace pensar es que a lo mejor el ciclo que viene lo más inteligente no es invertir en altcoins, sino tal vez invertir en memes ¿qué diferencia hay entre una altcoin y en una meme? la principal diferencia es la utilidad que tienen y sobre todo lo que la respalda a una memecoin la respalda principalmente la comunidad como es en el caso de Brett, donde podemos ver que tiene miles y miles de usuarios por ejemplo si nos venimos a su Twitter vamos a ver que cuenta con más de 117.000 usuarios en cualquier caso, Brett es una moneda que se basa en la comunidad no se basa en prometer ningún producto, ninguna utilidad ni nada más allá de entretener, más allá de que la gente se sienta representada con una memecoin y la considere buena inversión por eso, por mura especulación al fin y al cabo la gran mayoría de inversores que estamos aquí dentro del mercado cripto estamos para especular y para ganar dinero yo creo que muy pocos o probablemente ninguno de los que estéis viendo este tipo de contenido no utilizáis ningún tipo de tecnología más allá de tratar de hacer trading en diferentes blockchain o tratar de hacer swaps o tratar de utilizar la DeFi pero que no os vincula directamente a un token a lo mejor de alguna blockchain pero no en su mayoría lo tenéis para usar la tecnología sino lo tenéis para especular y ganar dinero entonces eso me lleva a mí a pensar en el siguiente razonamiento y si ahora lo que se mueve y el volumen que se va a mover va a ser principalmente las blockchains y las memes que se incumben en esas blockchains por ejemplo, en el caso de base hemos tenido una subida bastante fuerte desde marzo o febrero hasta finales de este año vemos que tiene una tendencia alcista continuada y como podemos ver cada vez hay más volumen en los diferentes exchanges y protocolos que han apostado por base pero esto es algo interesante porque base en teoría es una red completamente nueva pero fijaros, lleva un 60% de subida este último mes Bitcoin, si es cierto que la red esta se ha utilizado más y por ejemplo, el caso de Sui el cual ha recibido una subida muy pero que muy a tener en cuenta de su criptomoneda fijaros, ha subido un 50% este mes pero ¿por qué? Sui realmente no es que haya tenido nada nuevo y que principalmente que yo sepa tampoco ha lanzado ningún protocolo nuevo que haga nada diferente pero sí, lo que me he enterado es que ha lanzado protocolos cripto para lanzar memes y para mover volumen dentro de las memes entonces, ¿qué me hace pensar a mí con esto? pues básicamente que la gran mayoría de volumen que se va a mover dentro de las blockchains va a ser para memes, para hacer farming o para especular con el dinero no para apoyar la tecnología, ni para sacar productos, ni para solucionar cosas entonces tenemos que admitir ya y sentar la cabeza y decir estamos delante de lo que viene a ser una blockchain y un montón de blockchains con el objetivo y la finalidad de especular dentro de unas redes ya nos tenemos que olvidar de los tipos de proyectos que trataban de solucionar un problema en la vida real porque realmente la mayoría de problemas en la vida real con relación a blockchain lleva solucionados mucho, mucho, mucho tiempo y ya hay productos que abarcan todo eso y aparte, creo y considero que hay demasiados protocolos que tratan de solucionar lo mismo todas estas blockchains, claramente ninguna de todas o sea, la mayoría van a terminar en la ruina o no van a servir para absolutamente nada porque lanzar una blockchain, realmente, fijaros hay un montón de blockchains que tienen muy poquito TVL dentro por ejemplo, Dash, una moneda mítica fijaros, tiene solo 232.000 dólares dentro de TVL que podría ser una whale y ya está entonces, en cualquier caso, lo que mueve principalmente son las blockchains y lo que se haga dentro de las blockchains ¿qué es la tendencia ahora dentro de las blockchains? las memes dentro de estas memes, quiero enseñaros un tipo de operativa o sobre todo, un tipo de opinión por ejemplo, para ello, me voy a venir aquí al caso de Bitcoin y lo que voy a hacer es fijarme cuando hizo ATH hizo ATH este último mes de marzo, el 13 de marzo hizo un ATH ¿vale? entonces, voy a venir a Shiba le voy a marcar esta moneda y voy a marcar el 13 de marzo ¿vale? que esto es febrero, 13 de marzo que aquí fue cuando hizo ATH Bitcoin ahí tenemos esto en PP voy a hacer lo mismo ¿vale? 13 de marzo abril, marzo ¿vale? 13 de marzo ahí lo tenemos y luego en Bread voy a hacer lo mismo aquí aquí fijaros que aún Bread ni estaba creada ¿vale? así que nada, aquí no entra el juego ahora voy a coger y voy a levantar una línea de tendencia desde el punto más alto que hemos tenido ¿vale? hasta el punto más bajo ¿vale? por ejemplo, en el caso de Bread voy a coger de referencia a Junio en PP voy a coger de referencia a Mayo y en Shiba voy a coger de referencia pues a Marzo ¿vale? bien este ejercicio quiero que lo veáis sobre todo para que entendamos un poquito hacia donde estamos yendo ¿vale? entonces he cogido este punto a ver, realmente debería coger la línea de tendencia desde aquí pero no me parecería lo más apropiado ¿vale? porque me parecería una línea de tendencia demasiado bajista voy a coger este punto y este porque al fin y al cabo son Spikes liquidatorios y voy a coger estos dos puntos para tenerlos en cuenta ¿vale? luego tenemos aquí el siguiente máximo histórico y vamos a lanzar la trendline por aquí y aquí ¿vale? bien lo tenemos aquí esto es el caso de BP y luego en el caso de Bread lo tenemos aquí bien familia ahora os voy a exponer un punto que también me parece muy interesante tratar de analizarlo todos juntos ¿vale? os quiero exponer el siguiente punto tenemos una subida en Bread desde que hemos roto la línea de tendencia más o menos calculada bien ¿vale? tampoco es muy exacto tenemos una subida desde aquí hasta aquí de aproximadamente un 45% ¿vale? nada mal luego tenemos Pepe ¿vale? desde aquí desde aquí hasta aquí de un 40% que tampoco está nada mal y luego tenemos Shiba que desde esta línea de tendencia que es la que yo creo que habría que coger porque es la que opera habría subido un 36% ¿vale? entonces todas estas subidas me hacen a mí pensar de joe las memes han subido un 40% desde que se ha roto la línea de tendencia genial ¿y ahora qué pasa? en cambio Bitcoin si tenemos la línea de tendencia desde el punto más alto hasta aquí claramente no ha subido nada porque la línea de tendencia aún sigue claramente por debajo de la línea de tendencia o sea solo habría que hacer así de hecho estamos ahora tocando la línea de tendencia y si nos venimos a este tipo de monedas por ejemplo Phantom bueno Phantom en este caso es bastante optimista porque si se está reactivando y se está moviendo aparte de una actualización ahora por ejemplo si ha rendido más que una meme coin pero si nos venimos a monedas más tipo altcoins que no sean tan directamente blockchain como podemos ver esta siguiente en tendencia bajista o sea tenemos un montón de monedas que no han llegado a terminar de romper ni de cuajar ¿no? entonces al fin y al cabo de esto saco yo dos conclusiones la primera conclusión que saco es que tienes que estar al día de lo que hagas y de lo que todas las cosas que vayan saliendo dentro del mercado cripto y la segunda conclusión que saco es que ya no te tienes que fijar tanto en las funcionalidades y sobre todo en el culto que hay detrás dentro de todas estas monedas que os he enseñado aquí por ejemplo BRET es la principal dentro de la red de base entonces esto es algo muy potente ¿por qué? porque cuando el volumen que entre y aumente la red de base o aumente en cualquier red la principal activo que va a subir va a ser este ¿vale? y luego el resto de altcoins entonces mirad muy bien y replantead realmente el porfolio lo que queréis hacer con él porque a lo mejor no es tan interesante invertir en en las principales memes o en las principales altcoins sino que hay que buscar otro tipo de alternativas quería abriros este melón delante de todos vosotros porque yo creo que me parece algo muy interesante y sobre todo que no quiero que ninguno de los seguidores que tenía en el pasado se me quede anclado a un polkaota a 4 dólares ¿vale chicos? así que una familia espero que os haya parecido interesante esta reflexión si es así apoyarme con un like y suscribiros y nos vemos en el próximo video chao Chau Chau